Desde la aldea de Santa Sofía, departamento de Chimaltenango, acá de San Pedro de Epocapa, Santa Sofía, la aldea se encuentra sin salida a ningún lugar, porque las crecientes, la lava y la avenida están muy fuertes acá. Estamos informando desde acá de Santa Sofía y el temor de las personas es no poder salir. La casa queda bebé, porque queda bebé. Hay unas viviendas a la par de los ríos y están en peligro y sienten temor al ver la gran creciente. Así se ve ahorita que todas las personas están viendo cómo, qué hacen para salir de sus viviendas y todos quieren salir, pero no hay cómo y ni buses ni nada para poder salir de esta aldea. Personas cruzando el río y está muy afectado. Acá está muy fuerte lo que es la erupción volcánica y autoridades no han venido a ver, son pocos los que han venido a ver y necesitamos ayuda. En los ríos acá están muy crecidos y no hay luz, todo se ha ido la luz y estamos llenos de ceniza, de no hay buses.